el rey de Israel y logra cumplir su propósito a pesar de todo el dolor. Y por eso yo me centro en David durante una semana completa, porque yo necesitaba descubrir cuáles fueron los secretos de este guerrero para poder no matar a Goliat, sino poder enfrentar gigantes de rechazo, gigantes de dolor, gigantes de abuso, gigantes de maltrato, gigantes de todos los dolores de la vida, y aún así poder cumplir su propósito. Lo maravilloso es que en esta historia, cada vez que estudiamos a David, vemos los secretos de este guerrero. So, anyway, when I look at somebody like Garland, he's in there, but this guy does not look like a very nice guy like Chuck Schumer. They just don't look like they're good people. I need your arms around me. I need to. I do have a question today concerning charitable organizations that you're giving money to from an hour. Examples include counseling, support groups, inpatient programs. Music and alcohol, when they call me, I'm going to. I'm still waving. Yo, give me your arms. I'm going to. I'm going to. It's the cerebral cortex, which is where we finally keep our memory. Sí, es más fácil que eso. Maracay, pero es spelled un poco diferente. 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 Maracay, pero es resonance. Maracay, pero es spelled un poquito diferente. Maracay, pero es spelled un poco diferente. Maracay, pero es spelled un poco diferente. ¡Gracias! 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 No quisiera estar aprisionado, pues era culpable de mis delitos y pecados. Merecía yo la corona de espinas, pero tú no lo quisiste así. Y te entregaste tú por mí y sufriste. El dolor de mi mamá, la llevaste tú. Ese dolor que sentiste fue más grande que miedo. Tú sabías la impresión que debías pagar. Y aún con todo y eso te dejaste azotar. Sufriste hasta morir para el mundo salvar. Y fue por esas heridas que de mi sentencia me pudiste lograr. Yo no logro entender lo que has visto en mí. Creciendo tu Dios y yo inmundo, te entregaste así. No podría pagar el dolor que te causaron. Pero hoy te entrego el corazón para que hagas tu Señor lo que quieras. El dolor de mi culpa, la llevaste tú. Pues el amor que sentiste fue más grande que miedo. Tú sabías el precio que debías pagar. Que aún con todo y eso te dejaste azotar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!